Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana Nosotros somos los de me quedo si te quedas Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa Nosotros somos los que de... Me sorprendió tu llamada y que quisieras hablar con nosotros en persona ¿Qué sucede? Lo que tengo que decirles es sobre Raquel Le diagnosticaron alzheimer No, 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 eso no puede ser Bueno, creo que todos sentíamos que Raquel no estaba bien, pero... Yo jamás me imaginé que esa pudiera ser la razón ¿Hay algo que podamos hacer? Alfonso, lo siento mucho, es una enfermedad terrible, tanto para el paciente como para sus familiares ¿Pero Raquel va a sufrir? Sobre todo al principio Sí, cuando se dé cuenta de que está perdiendo la memoria, cuando ella no reconozca a nadie que tenga al lado Qué horror De hoy en adelante Raquel ya no podrá estar sola en un solo momento Y quisiera pedirte, Gastón, que me ayudaras a seleccionar un par de enfermeras que la cuiden de día y de noche Sí, claro, Alfonso, cuenta con eso, sí, gracias Bueno, les comunico que por mi parte voy a retirarme parcialmente del trabajo para estar con ella el mayor tiempo posible Y voy a necesitar de tu apoyo y del de Renato en los hoteles para la administración, ¿te parece? No, en los hoteles y en todo lo que quieras También cuenta conmigo, compadre Si tú tienes que salir, yo me quedo con Raquel, además de la enfermera Sabes que cuentas con nosotros, ¿verdad? Sí, gracias, gracias, compadre Gracias a todos Ay, no lo puedo creer Buenos días, bienvenidos todos Hoy es un día muy especial para mí y para toda la familia Fonseca Un día en el que cumplimos el sueño ¿Qué más anhelaba nuestro querido hijo Camilo? Que en paz descanse Como todos ustedes sabrán, Camilo murió hace cuatro años Justo cuando venía para acá Era ilusionado por ver cómo iba la construcción de este maravilloso hotel aquí en Playa Alta Días antes de su muerte Él había comprado acciones que serían parte del patrimonio de él De mi querida nuera Paulina Y de sus maravillosos hijos Perdón Mauricio y Valentina Fonseca Vaya que este hotel va a ser historia en la zona No hay otro como él Paulina decidió retomar junto conmigo El deseo de mi hijo Camilo De convertir este lugar En el hotel número uno de este lugar Y juntos lo vamos a lograr Y quiero pedirle a Paulina que venga aquí Que dirija a ustedes unas palabras y que exprese sus sentimientos Buenos días Este lugar Representa el amor que Raquel Alfonso, Mauricio, Valentina y yo Le tenemos a Camilo Y hablo en presente Porque cada ladrillo En cada muro En cada detalle Él está presente Qué cursi es mi hermanita Por ello decidimos que este hotel Llevará el nombre de lo que más amaba mi esposo Sus hijos Mauricio y Valentina Coquita Quiere quedar como la viura intachable Cuando sabemos que Valentina es hija del amante que tuvo antes de casarse con Camilo Lo sabemos muy bien Cállate por favor Este hotel se llamará Mauva Mau por Mauricio Y va de Valentina Hotel Mauva Vengan a cortar el listón Mi hijo Suegra Por favor Ahora sí Hagamos oficial la inauguración de este hermoso hotel Bueno A la una A las dos Y a las tres ¡Bravo! Pues ahora sí quedó oficialmente inaugurado este gran hotel Y es momento de disfrutarlo Y que todos ustedes sean bienvenidos ¡Bravo! 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 ¡Mi amor! ¡Muchas felicidades! ¡Qué gran logro! Está increíble ¿Sí? ¿Te gusta? Me encanta Gracias, papá Camilo El hotel está padrísimo Mi papá es el mejor papá del mundo. ¿Tu papá? Ay, chamaco, qué flojera me das. Estás a un lado. Escúchame muy bien. Tu mamá es la mujer más mentirosa que existe. Tú, al igual que ese sordo, fueron adoptados. Camilo no es tu papá. Tu papá es otro. ¡Eso no es cierto! ¡Mi papá es Camila! ¡No es! ¡No lo es! Y si no me crees, pregúntaselo a tu mamá o a tus abuelos. Yo no creo que ellos se vayan a engañar por más tiempo. ¿Me entendiste? Oye, ¿qué dijiste? Ay, no me digas que intentas hablar porque no se te entiende nada. Tienes una voz horrible. Oye, ¿qué te pasa, engendro? Déjame en paz. ¡Mamá, mamá! No le hagas caso. Nuri es mala. Dime que no es cierto, Mau. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lloras, mi amor? Nuria le dijo que mi papá Camilo no es su papá. ¿Verdad que eso no es cierto? Vengan conmigo, vengan. Hace muchos años, en el fondo del mar vivía una sirena. A la que Poseidón... Poseidón es el dios del mar. La cuidaba mucho, mucho. La sirena estaba enamorada de un príncipe muy guapo y muy valiente. Y un día, el príncipe le regaló una estrella de mar. Era el símbolo que el amor que tenían iba a durar para siempre. Pero, Poseidón tenía otros planes para la sirena. Quería que ella estuviera con otro príncipe. Un príncipe que estaba a punto de llegar de océanos muy lejales. Los dos príncipes estaban enamorados de la sirena. ¿Y cómo se llamaban esos príncipes? Adrián y Camilo. ¿Como mi papá? Sí, mi amor, como tu papá. ¿Y como nuestro amigo Adrián? Sí, como él, mi amor. El corazón de la sirena. Ya había elegido al príncipe Adrián porque lo amaba profundamente. Habían decidido aventurarse los dos en un precioso barco y navegar por mares desconocidos. Pero Poseidón se dejó envenenar por la influencia de serpientes malignas. Y enfureció ante la idea de no volver a ver a la sirena. Y desató una gran tormenta para que el barco se hundiera. En el naufragio, el príncipe Camilo logró rescatar a la sirena. Porque la sirena ya no podía nadar. Y la llevó a un lugar seguro. En cambio, el príncipe Adrián tuvo que luchar solo. Y salvó su vida, pero en una playa muy lejana. Más allá de donde termina el horizonte. ¿Y la sirena y el príncipe no volvieron a estar juntos? No, mi amor. Pero el príncipe Adrián le dejó a la sirena el regalo más maravilloso que pueden darse los seres que han amado mucho. ¿Qué regalo? Un bebé. Una pequeña sirenita. El príncipe Adrián estaba muy lejos y no podía regresar. Así que Poseidón se arrepintió por haberse dejado envenenar por las serpientes malignas. Y se encargó que el príncipe Camilo estuviera cerca de la sirena. Hizo que ella llegara a enamorarse de él. Y le dio un premio hermoso a la pequeña sirenita. ¿Tener dos papás? Uno le había dado la vida y el otro su corazón. ¿Como a mí? Sí, mi amor. Como a ti, como a Valentina. Esa pequeña sirenita eres tú, mi amor. Mi niña. Me gustó el cuento, ma. Y saber que tengo dos papás igual que Mau. Mamá, al fin te encuentro. Ya me quería ir desde hace rato, pero no quería hacerlo sin darte una gran noticia. ¿Cuál? Leonel y yo vamos a tener otro bebé. ¿De verdad? Sí, mamá. Amor, felicidades. ¿Cuándo lo supieron? ¿Apenas ayer? No sabes lo contenta que estoy porque igual pueden ser dos, mamá. ¿Cómo que dos? Dos, sí, dos. No puede ser, voy a ser abuelo otra vez. Felicidades, Nuria. Bueno, ya me voy porque estoy muy cansada, mamá. Y espero que ahora sí me busques y también me ayudes a cuidarlos cuando nazcan. Nuria, Gastón te felicito si lo oíste, ¿verdad? Ah, gracias. Bueno, ya me voy, mamá. No. Ay, discúlpame, por favor. Mi amor, mi amor, no te mortifiques. Sé perfectamente cómo estoy. Y felicidades a la abuela más hermosa que hay en el mundo. Ay, mi amor. ¿Está bien? Digo, no me lo crees. ¿Aún me va a felicitar por el nuevo bebé? No. No, no te voy a felicitar. Por favor. Si crees que porque me van a hacer abuelo de nuevo, se me van a olvidar todo el dinero que me hiciste perder, olvídalo. Date de santos que por consideración a mí le tengo en él. Ganas poco porque tu capacidad no da para más. Y si a mi hija no le falta nada y vive con lujos, es por la mensualidad que les paso. Tú sí me entiendes, ¿verdad? Sí me entiendes, ¿verdad? ¿Yerno? Sí, soy yo. ¿De qué hablabas con mi papá? Insoportable crees. ¿Vamos? Vamos. Vamos, lo que. Mi papá Edgar era malo. Mi papá Camilo era bueno. Pero tus papás, los dos son buenos. Si mi papá Adrián te enseñó a nadar, si era bueno. Mamá, ¿a dónde la voy a conocer? Ay, no lo creo, mi amor. Él vive del otro lado del mar. Yo no creo que regrese por aquí. ¿Y si regresa, me llevas a conocerlo? Ya veremos, ya veremos. Ay, este querubín es encantador. Me ha robado el corazón. Cuñado, me parece que oficialmente tienes competencia. Me encantaría tenerla, pero con hijos. Ay, bueno, ya pronto los tendremos. Pero uno o dos. Los que quieras, pero ya, ¿no? ¿Cómo ya? O sea, ya ahorita. Vamos, ven. No, Adrián. Ay, 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 ay. Señora, perdóneme. ¿Estás bien? Sí, 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 no te preocupes. Fue un accidente, no pasa nada, no pasa nada. Me cambio y regreso, ¿sí? Ok. No pasa nada. Señor, señora, perdóneme. Ay, no te preocupes. Todo bien, Juanita, no te preocupes. A ver, a ver, déjame ver. ¿Qué? Paulina inauguró un hotel en honor a Camilo. ¿No sabía de la cadera de los Murat o qué? No. No, aquí dice que los socios mayoritarios son Alfonso Fonseca y Paulina. Y que le pusieron maúba combinando los nombres de Mauricio y Valentina, la hija que tuvo con Camilo. ¿Ustedes saben si se volvió a casar, Paulina? ¿Valentina es hija de Adrián? Como lo dije, Valentina es mi nieta, es nuestra nieta y lo seguirá siendo por toda la vida. No, no, nosotros no sabemos, pero no creo que se haya casado. ¿Me permitas el periódico? Dinos la verdad, Adrián. ¿Sigues sintiendo algo por Paulina? Pues claro. Sí, ella es importante y lo será. Y es curiosidad, nada más. Listo, mi arma. Aquí no pasó nada. ¿Quieres que te sirvan más café? Sí, por favor. Juanita. Juanita. Disculpe, señorita, ¿me fui a indicar dónde está esa dirección? Ay, no, mi hijo. ¡Quieta, quieta! ¡Vení, por favor! ¡Quieta! ¡Mi hijo, mi hijo! ¡Mi hijo, mi hijo! ¡Por favor, mi hijo! ¡Por favor! ¡Por favor, aunque me ayude! ¡Se llevaron a mi hijo! ¡Por favor! ¡Por favor! Señora, yo que me se los explico, se llevaron a mi hijo. Un señor me lo quitó, me lo arregló. ¡Por allá se fue conmigo! Como te informé por teléfono, la sentencia de tu hermana termina en un par de días. Hoy acabo de entregar la evaluación, así es que todo está listo para que salga. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¿Puedo verla? Tengo muchas ganas de verla, ¿puedo? Ella también desea hacerlo. Voy a permitir que la veas para que le vayas hablando de los planes que tengas para ella. Los planes son los mismos, nos vamos todos a España, pero no va a vivir con nosotros, sino con mi suegra en su pensión. Mi madre estará pendiente de ella. Eso me parece muy bien, es más sano de esa forma. Julieta necesita tener una vida propia, enfrentar su realidad y, por supuesto, seguir con un tratamiento. Claro, pues, así será, por supuesto. ¿Dónde está Ariel? ¿Dónde está Ariel? Por favor, llámame a seguir a mi marido, por favor, llámalo. ¡Paulina! ¡Paulina! ¡Paulina, me robaron a Miguel! ¿Cómo que te robaron? ¡Sí! Cuando me llevaba a la guardería, me lo quitaron. Por favor, ábrele a Ariel. ¡Arián! Hay que llamarla a la policía. Ariel no está en el hotel, no ha llegado. ¿Cómo? ¿Cómo que no está? Si salió antes que yo para acá. No, no ha llegado. Señorita, lláme a la policía, por favor. Don Alfonso, hay una llamada para la señora Karen. Dicen que se trata de su hija. Bueno, ¿dónde está mi hijo? No, no ha llegado. ¡A que te enamore una vez más antes de que llegues a la puerta! Pa' que no, pa' que no me dejas. ¿Qué hago que recuerdes? Pa' que no, 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 pa